esta mano buenos días amigos aquí estamos en finca Anaheim miren aquí están las animalonas ya están listas, preparadas quieren volver a comer este aquí estamos miren ya quieren que su su comida me están esperando pero les falta tiempo aquí estamos en finca Anaheim gracias a los suscriptores a toda la gente bonita que nos está siguiendo y nos da like y se suscribió a este canal gracias les damos las gracias porque nos están siguiendo nuestro canal y aquí estamos, continuamos trabajando mañana vamos a empezar con estas animalonas a ponerle su vacuna contra para desparasitar y unos 3 días más le vamos a poner la catosal, vitamina verdad pues no es muy caro pero así siempre y cuando se le mete el ganado algo así como 3 mil pesos invertimos ahorita en las vacunas entonces las fincas digo hay que verla como una como una empresa verdad donde vamos a generar que nos genere ganancias pero por el momento ahorita estamos generando solamente estamos gastando de verdad invirtiendo ya después si Dios quiere vamos a tratar de primero Dios que nos bendiga vamos a empezar a ver los resultados por el momento estamos este solamente invirtiendo el dinero trabajando para que estas animalonas estas animalonas se vayan este este desarrollando ahorita apenas vamos a ver los resultados pienso yo que en un par de años un año más para el año que entra ya vamos a empezar a ver resultados como esta esta becerrona mire esta ya está embarazada no es del galán todavía ella ya venía así embarazada entonces pero pues al rato en dos años pienso que ya vamos a ver los resultados del galán el torretillo que anda por ahí que tiene año año seis meses cuatro meses tiene apenas él ya tiene todas sus vacunas así que vamos a a ver que ellos este empiecen a empiece ya él a él en unos tres meses más va a empezar a saltar a montar a las vacas para que para el otro año ya haya ya haya parte de ellas embarazadas preñadas de él y como les digo ahorita estamos invirtiendo no estamos sacando nada de ganancias pura inversión inversión en ellas en arreglar posterías alambres potreros comida para ellas y este sembrar maíz para el otro año ya tenerlas listas con buena comida y este y aquí estamos mira aquí está la becerrona para la portada miren hola chula hola bonita qué bonita qué preciosa esta está embarazada esta 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 preñada si aquí estamos amigos así que les damos las gracias a todas las personas que se suscribieron al canal que nos apoyen con el like gracias sigan compartiendo y dándonos ese bonito like para que lleguemos a más personas y este y nuestro canal de youtube en youtube crezca bastante verdad es lo que buscamos en finca anahe la idea es que estamos ahorita como les digo estamos llegando empezando el canal se trata de de agricultura gastronomía y ganadería ese es nuestro canal y ya primero Dios cuando este canal crezca y empiecemos a recibir apoyos verdad si es que un día se llega a hacer todo eso va a ser para donarlo donárselo a las personas con necesidad primero Dios ese es el lema porque pues gracias a Dios para comer ahí la llevamos ahí tendemos para comer vamos llevando frijolitos con tortillitas y su carnita y todo pues tenemos verdad yo y mi esposa pero ya cuando el canal crezca y empiecemos a generar ganancias si es que Dios nos los permite vamos a empezar ese dinero va a ser para donarlo a las personas que de verdad necesiten y tengan necesidad de ese apoyo para eso va a ser oiga si Dios quiere nos los permite entonces por eso es que les pedimos que nos den un bonito like que se suscriban al canal que compartan verdad y cuando eso sea y se llegue a cabo se llegue a cabo y tengamos ya lo que lo que lo que andamos buscando este vamos a ayudar a las personas que necesiten que necesiten el apoyo que quieran de veras el tenga necesidad oiga porque yo sé que hay muchísima gente en el mundo que necesita apoyo verdad que no tiene la forma de mantenerse de vivir la vida hay mucha gente muchos niños con necesidad mira aquí tenemos al finquero este es el finquero este becerrito este lo queremos para sementar ahí está el finquero ahí va este va a ser un buen torete muy bonito es de genética también este este becerro este lo compramos en Tabasco viene desde Tabasco hay una ganadería que se llama finca Zadana se llama en Tabasco Tenosique Tabasco allá compramos este animalito y de allá nos los trajeron así que mire pagamos porque lo trajeran y este porque la idea es es mejorar es mejorar este la calidad pues la genética de los animales esa es nuestra idea entonces primero Dios poco a poco vamos a ir viendo los resultados en la ganadería y también en el cultivo de mango tenemos mango sembrado de la variedad Taulfo son como unos 950 árboles entonces eso ya también en este año que entran los primeros 400 600 árboles se van a ensayar y vamos a empezar a ver este pues algo de lo que se ha invertido señores en esto del campo de la agricultura y la idea es esa crecer verdad que crezca y que se haga como una empresa donde genere ya ella nos de ganancias y no ahorita que le estamos invirtiendo ahorita estamos invierte y invierte porque pues esta silla es verdad a todo negocio a toda cosa que quieras hacer le vas a invertir primero después le vas a sacar y así estamos aquí trabajando duro y tupido y acuérdense que siempre para adelante nunca para atrás verdad entonces saludamos a todos nuestros amigos de 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 todo el mundo Colombia el salvador venezuela guatemala costa rica brasil a donde llegue este video les mandamos muchísimos saludos a todos los ganaderos los agricultores es verdad en general a todo mundo que dios me lo bendiga y que les vaya bien y aquí estamos y ánimo y les damos las gracias a los suscriptores a toda la gente que nos hace bonito like que sigan compartiendo para que lleguemos a más personas y nuestro canal crezca así que desde aquí nos despedimos con esta foto de esta animalona de esta becerrona chula que está embarazada nos vemos en el siguiente video gracias dios me los bendiga adios chula chula